Y agradezco que esté con nosotros en la cabina al presidente electo del municipio de Zapopan, Pablo Lemus. ¿Cómo estás, Pablo? Me ha ido encantado de saludarte. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y aquí estamos, de verdad, con mucho gusto. Agenda muy ocupada. Sí, afortunadamente la agenda está saturada. Y digo afortunadamente porque a partir del día 8 de junio al día siguiente de la elección nos pusimos ya a trabajar en lo que viene. En estos tres meses y medio que tenemos de plazo para tomar el gobierno no los vamos a desperdiciar, no nos vamos a ir de vacaciones o nos la vamos a pasar en la flojera, ¿no? No, no, no. Hay que ponernos a trabajar de inmediato y estamos ya conformando los equipos de trabajo, las estrategias que tendremos que implementar a partir del 1 de octubre en beneficio de los Zapopan. Pablo, presidente electo, perdón. Presidente electo. Pablo, está muy bien, hombre. En el programa de Derechos Ciudadanos, bueno, estaba viendo los audios y tenemos el primer audio que fue cuando llegaste como aspirante a candidato, posteriormente al 15 de abril ya llegaste prácticamente como propuestas de candidato. Y el 20 de mayo tuvimos otro programa donde, pues, como que cuando tú has estado con nosotros en el programa, aquí precisamente, pues se han dado debates y se han... Y te atacaban mucho en redes sociales. Estaba recordando el caso de Oscar Soltero, estaba también de Rocío Morgana, cuando hablaban de que habías tomado el pelo, así literal lo dijeron, en la famosa 3 de 3. Fue una guerra sucia impresionante. Creo que nosotros como programa nos mantuvimos siempre en el equilibrio. ¿Cómo tomas todo esto? ¿Cómo lo ves ya ahorita como ganador? No soy una persona de venganza, David. Soy una persona que toma las cosas con mucha frialdad, con mucha, sobre todo naturalidad en el momento ya de ganar la elección. No estoy viendo hacia atrás. Sabemos que la guerra sucia que se vivió durante el proceso electoral, pues nos afectó a muchos. Afectó a mi familia, afectó a mi persona, afectó mi nombre. Y este trabajo que he hecho yo durante más de 25 años, bueno, pues sí, muchos lo pusieron en duda irresponsablemente, con mentiras, con calumnia. En medios de comunicación, ¿no? Que ahorita ya te abran la puerta y te dicen, señor Pablo Lemus, pásele por aquí, ¿no? Yo lo he visto en otros medios, ¿no es así? Principalmente los actores políticos, David, estuvieron haciendo una estrategia de guerra sucia, tanto en el PRI como en el PAN. Y para su desgracia esto, no solamente, estas mentiras no solamente no les funcionaron, sino que fue un boomerang. Al final de cuentas, les resultó con un efecto totalmente negativo. Cierto también, muchos medios de comunicación se prestaron a esta guerra sucia y a estas calumnias. Sin embargo, el triunfo lo tomamos también con mucha humildad y con mucha tranquilidad. Hay que darle la vuelta a la página. Ellos mismos ya recibieron su propio castigo el pasado 7 de junio. Con una aplastante derrota en el proceso electoral, ganamos por dos dígitos, ganamos por más de 11 puntos porcentuales de diferencia. Y esto nos obliga también a nosotros a ser muy prudentes, David, porque la gente está cansada ya de pleitos. Lo que quiere son soluciones. Más haría yo en estar pensando en ver de quién me voy a vengar o quién me va a pagar esas calumnias o esas mentiras. Yo creo que ellos ya recibieron su merecido. Yo simple y sencillamente estoy concentrado junto con mi equipo en resolver los problemas que nos están dejando. Los problemas de inseguridad, la falta de empleos que tenemos en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Muy en específico, a mí me tocará ver la parte de Zapopan y, por supuesto, los pésimos servicios públicos. En ello estamos trabajando. No estamos trabajando ni en venganzas ni a ver quién nos paga esas calumnias y esas mentiras. Hay que darle la vuelta a la página, hay que saber perdonar y hay que ver hacia adelante. Pablo Lemus, te vuelvo a preguntar, desde el primer día que estuviste en esta cabina, ¿eres político? Me he hecho, mi estimado David, me he hecho político a lo largo de mi vida. Muchos pensamos que la política solamente se hace en los partidos, pero la realidad es totalmente distinta. La política la hacemos en nuestros distintos ámbitos, tanto personal como profesional. Yo hice mucha política en la Coparmex. Es política empresarial, a final de cuentas, pero es política. Hice mucha política también en los medios de comunicación cuando participé en ellos. Estaba al tanto, dialogando y haciendo acuerdos con distintos actores. Y también uno hace política en la casa, en la familia, con los amigos. Y bueno, pues sí, si me dices que si soy político o practico la política a diario, sí. Sin embargo, no lo hago en el ámbito de los partidos políticos, David. Me mantengo firme en mis ideales y en mis promesas de campaña de no afiliarme ni a Movimiento Ciudadano ni a ningún otro partido político. Soy agradecido, también lo debo de decir, porque de Movimiento Ciudadano recibí un amplio respaldo. Recibí confianza, recibí un proyecto de grupo para toda la zona metropolitana de Guadalajara. Que bueno, pues con el empuje, con el arrastre que tiene Enrique Alfaro, tuvimos unos resultados extraordinarios. Pero entendemos perfectamente que el mandato de la ciudadanía el 7 de junio fue dando solución. No te estamos dando un cheque en blanco, ni creas que te puedes ya tirar en la maca y pensar que simple y sencillamente porque todos son del movimiento y porque depositamos la confianza en ustedes, ahora ya pueden hacer lo que quieran. No, lo entendemos como una instrucción, un mandato de la ciudadanía de decir, pónganse a trabajar. Denos soluciones o en tres años los ponemos de patitas en la calle, David. Así es nuestra democracia y qué bueno que ya esté funcionando. Vamos a entrar al tema que es Apopan. Vamos a hablar ya de números reales, de números crudos. Y bueno, te va a tocar administrar con base en la ley de ingresos 2015 que fue aprobado, 4.637 millones aproximadamente, eso es lo que va a recibir Zapopan en el ejercicio fiscal 2015. De estos 4.637 millones que presupuestó el municipio de Zapopan, has manejado que vas a ahorrar, ¿cuánto vas a ahorrar de estos 4.637 millones que es el ingreso que está dentro de tu ley? Bueno, hemos hablado, esto es el presupuesto de ingresos. ¿Qué es lo que recibe? Es la ley de ingresos, que incluso la del 2016 está ya por aprobarse en los próximos días, se aprobará en el mes de julio. Es decir, no nos toca a nosotros aprobar la ley de ingresos 2016. Hay que recordar, esto es muy importante para el conocimiento del público en general, que la ley de ingresos no es aprobada por el municipio, es aprobada por el Congreso del Estado de Jalisco. Por supuesto, el municipio es quien la elabora, se envía al Poder Legislativo y el Poder Legislativo la aprueba. Los tiempos para entregar esta ley de ingresos vencen en el próximo mes de julio. Por lo tanto, le tocará a la presente administración aprobar esta ley de ingresos, que simple y sencillamente lo acordado es que tenga una actualización en materia inflacionaria en torno a los ingresos que tendremos para el próximo 2016. ¿De cuánto? ¿Un 4%? Es un poco menos del 4%. Y bueno, pues esto también nos hace ver que nuestra estrategia no es crear ni nuevos impuestos, ni nada por el estilo. Esto tendrá simple y sencillamente un aumento inflacionario y nada más. Y es menor al 4%. Por el otro lado, David, está el presupuesto de egresos. Ese sí nos tocará a nosotros el plazo para poderlo aprobar y este sí lo aprueba el Cabildo. Esto no lo aprueba el Congreso del Estado de Jalisco. Este tendremos hasta el próximo 15 de diciembre. Nosotros entraremos el 1 de octubre. Por lo tanto, este presupuesto de egresos ya nos tocará aprobarlo a nosotros. Entonces, el presupuesto de egresos del municipio de Zapopan del presente ejercicio del 2015 está rondando los 5.100 millones de pesos. En ello, bueno, pues nosotros hemos propuesto un ahorro importante a partir del ejercicio, al primer ejercicio que nos toque a nosotros ya aprobar, que será 2016, de alrededor de 419 millones de pesos. ¿En qué será este ahorro? Bueno, una muy buena parte será en una disminución de personal. Sabemos que hay una gran cantidad de personas que no están trabajando adecuadamente al interior del municipio, lo que conocemos como aviadores, para no darles muchas vueltas. La actual administración, si quieres lo platicamos en unos momentos más, hemos estado dialogando sobre lo que nos van a entregar. Ahora, es importante decir que en la administración actual se manejaron en promedio, y esto es un dato muy, muy importante, David, se manejaron en promedio alrededor de entre 8.200 a 8.300 trabajadores en el municipio. Habrá muchas bajas de aquí a que termine la presente administración. Pablo, ¿ahí hay supernumerarios también, supernumerarios de confianza, basificados? Todos, sindicalizados, todos, todos están ahí. Estos 8.250 trabajadores están ahí. Y habrá muchas bajas en lo que queden de estos tres meses que le quedan a la actual administración. Es decir, habrá una baja importante porque estarán presentando su renuncia a todo este personal llamado de confianza al final de la administración. Y nosotros no le estaremos definitivamente refrendando sus contratos a ningún aviador. Todos se van. Habrá algunos trabajadores de confianza, David, que sí recibirán nuestro respaldo para quedarse. Hay muchos de ellos que tienen, no solamente uno o dos años, sino que tienen 5, 6, 7, 8 años trabajando en el municipio. Sin embargo, no han recibido su base. Simple y sencillamente se les están renovando estos contratos temporales. Pero son personas que realizan su trabajo de una forma adecuada. Que son profesionales de la gestión pública y a los cuales nosotros con mucho gusto les estaremos renovando sus contratos para que se queden a ayudarnos. Esta no será una administración de colores. Esta no será una administración de cuotas partidistas. Esta será una administración profesional donde lleguemos a dar resultados. ¿Se van a quedar los que estén trabajando de una forma adecuada? Sí. Oye, ¿de qué color son? No nos interesa el color. Lo que nos interesa son los resultados. Como dice aquel dicho, no importa el color del gato, lo importante es que mate a los rastros. En ese sentido, Pablo, bueno, vamos al primer corte. Vamos, no, vamos, vamos. Ah, ok, me dice que hay que alargar un poquito porque está el buen Oscar en la computadora. Hablábamos de esto, y bueno, ya nos dijiste de los 400 millones. Bueno, quiero hablar y hablábamos de la ley de ingresos sobre, te he escuchado, donde nosotros hablábamos en programas pasados, y veo que Mural apenas saca la nota, sobre las colonias irregulares, o mejor conocidas como marginadas, que así lo dijo el alcalde actual. Y tú nos recomendabas un libro que se llama El misterio del capital, de Hernando de Soto. Lo recuerdo perfectamente. En ese sentido, yo he escuchado que en algunas entrevistas hablas que un impuesto de contribuciones especiales por incremento de coeficientes de utilización del suelo. El CUS, o el CUSMAX, también, se va a implementar para esto. Correcto. Más o menos proyectado tienen 12 millones. ¿Cómo se va a distribuir? 12. 12 millones lo tiene la ley de ingresos contabilizado, que ese es el ingreso que se va, que se piensa recaudar en el 2015, por ese concepto, inclusive de esa contribución especial. ¿Esos 12 millones van íntegros a las columnas marginadas? Entonces, David, el impuesto del CUSMAX que se está recaudando, según el último ejercicio fiscal, fueron más de 150 millones de pesos. Probablemente deba de haber alguna confusión. Lo que pasa es que aquí estamos viendo nada más el CUS. Deberíamos de ver también el CUSMAX para poder hacer una sumatoria a todos ellos. La idea es, para explicarlo a las personas, este es un impuesto que se paga para densificar aún más los desarrollos. Es decir, poder tener... ¿Por qué estamos pensando en un edificio? En un edificio... ¿Qué te gusta? ¿En la zona de andares? De andares, sí, de andares. Una torre, que es un buen ejemplo. Una torre de departamentos, una torre de oficinas. Este tipo de edificios se están pagando alrededor de 1.100 pesos metro cuadrado por este tipo de impuestos. Si tú lo multiplicas los metros cuadrados adicionales al coeficiente, un edificio en andares podría estar pagando entre 6 y hasta 10 millones de pesos. Un solo edificio. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Bueno, que ese impuesto que hoy se dedica a muchas cosas, entre ellas la mayor parte a gasto corriente, que se pueda fideicomitir. Es decir, que vayan todos estos recursos a un fideicomiso que tenga la obligatoriedad de invertir los mismos en obra pública. Sobre todo en estas colonias que han estado abandonadas de la mano del gobierno durante décadas, David. Pero en un modelo de justicia social. ¿Cómo lo queremos hacer? Simple y sencillamente teniendo una mesa de especialistas, en la cual puedan estar urbanistas, donde puedan estar asociaciones civiles, y donde puedan estar representantes de los mismos desarrolladores inmobiliarios, para que se pueda invertir. En este mismo caso, el 20% de los recursos en la zona de influencia, donde se construye el edificio, es decir, en la zona de andares, por ejemplo. ¿Y por qué solo el 20? Bueno, porque andares ya tiene concreto hidráulico, colectores, sistemas de videovigilancia, jardinería, banquetas y un larguísimo, etc. ¿Dónde vamos a dedicar el otro 80%? A estas colonias abandonadas durante años, para poder llevar servicios de drenaje, para poder llevar servicios de calles, banquetas, iluminación, parques públicos que tanto necesitan, unidades deportivas sobre todo. Y esto se hará en un modelo en el cual puedan intervenir especialistas en cada uno de los temas. Especialistas en urbanismo y especialistas también en asistencia social, para poder diseñar las bases de cómo vamos a invertir ese 80%. En ese sentido, estamos hablando de que también vas a tener que regularizar esas colonias, para poder dotarlos de servicios públicos, como tú lo estás diciendo. Ya tienes, y te digo, resalto este libro que recomiendas, porque sí, sí dice muchas cosas en este sentido. ¿Vas a meter un plan de regularización? Definitivamente. Lo primero que tenemos que hacer, David, es detener el crecimiento irregular. Antes que empezar a regularizar la tierra, tenemos que detener ese crecimiento irregular, que está sustentado mucho de ello en coyotes, en personas que abusan de la ignorancia de las personas, que les venden un pedazo de tierra que es totalmente irregular, del que no tienen escrituras, ni tienen absolutamente nada, les dan un contrato de compraventa, un contrato balín, por esta propiedad. Las personas, pues, simple y sencillamente ponen algunos ladrillitos, techo de lámina, cavan una fosa séptica, y a partir de ahí, pues, hay muchos de ellos que tienen 5, 10, 15 o 20 años viviendo en ese inmueble. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, detener el crecimiento irregular, y segundo, entrar en un proceso de regularización de la tierra junto con Coret, que esto es un trabajo que haremos conjuntamente con el gobierno federal. Este libro que describe es de Hernando de Soto, lo que habla es empoderar a las personas, empoderarlas a través de una escritura y hacer un círculo virtuoso. ¿Qué es lo que sucede, David? Estas colonias, soy, las familias dicen, oye, yo no tengo una escritura, no tengo servicios públicos, no tengo absolutamente nada. No se preocupan de su entorno. En el momento en que reciben una escritura pública, y el municipio, en ese caso, en conjunto con el gobierno del estado, porque habrá que trabajar también con ellos, le lleva servicios públicos, drenaje, una calle, banquetas, iluminación. ¿Qué pasa con esta vivienda? Esta familia que ya tiene su título, que tiene servicios básicos, lo primero que se va a preocupar es probablemente por pintar su fachada, por barrer su calle, y después pasará a hablar con el vecino, a ponerse de acuerdo en cómo pueden juntos luchar contra la delincuencia, por ejemplo, que pudiera haber en su manzana. Es decir, se empieza a generar un círculo virtuoso. Y Hernando de Soto termina este ciclo hablando de un círculo virtuoso en el cual esta persona, con su escritura pública, va a tener acceso a empoderarse a través de un crédito para poner un negocio, para comprar una segunda propiedad. Y así las familias además van a construir un patrimonio. Esta familia tendrá algo que dejarles a sus hijos, a sus nietos. Y esto va cambiando y va generando círculos virtuosos, círculos en los cuales podamos garantizar que las familias tengan un patrimonio adecuado a largo plazo. Pablo, si nos permite, vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de cuánto debe Zapopan. Me imagino que es algo de dinero, pero vamos a regresar con este tema. Estamos platicando con el presidente electo Pablo Lemus de Zapopan. Hay muchos temas, usted ya escuchó en el bloque anterior, se le va a apostar a regularizar a los predios, a que no crezcan más las colonias irregulares. Se les va a destinar dinero y, bueno, bien que le hace falta. Y lo decíamos, al tener las personas ya ese sentido de propiedad y ese patrimonio que le pueden heredar a sus hijos, prácticamente esto los va llevando a generar mejores condiciones de vida. y, indistintamente, esto te lleva también a una seguridad, a tener un entorno seguro. Pero dejamos la pregunta del crédito, de los créditos, de cuánto debe Zapopan, que están registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto no quiere decir las declaraciones donde te dicen los proveedores que les deben dinero de obra pública. Son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros nos dimos a la tarea de ver, en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que deben, en este sentido, Zapopan, o lo que está registrado, tenemos un plazo de 180 meses pactados que se debe de liquidar un crédito de 1.237 millones, que el saldo al día 31 de marzo del 2015 era de 1.097 millones con Banorte. Y tenemos otro de Banobras de 60 millones, que hay un saldo de 27 millones y son 60 meses, nada más. Pablo, ¿cómo ves estos créditos con la banca y con Banobras de lo que debe Zapopan registrado ante Hacienda? A ver, este tema es importante, hay que explicarlo también, porque lo que queremos hacer es una administración muy abierta y muy transparente. ¿Qué es lo que sucede? Lo que se tiene que registrar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son los créditos bancarios, los pasivos bancarios. Existen dos en el municipio de Zapopan, los dos a los cuales hace referencia, uno con Banobras, que es el crédito más pequeño, y el crédito con Banorte, que es la gran parte del crédito, del pasivo que tiene bancario en el municipio de Zapopan. Hay que recordar que la actual administración de Héctor Robles hizo una reestructura de este crédito de los prácticamente 1.200 millones de pesos que eran en ese momento, hoy, bueno, pues tiene un poco menos por las amortizaciones que se han hecho a capital, por los pagos que se han hecho a capital, y por lo tanto, bueno, pues los pasivos que tiene hoy el municipio bancarios únicamente son alrededor de 1.100 millones de pesos aproximadamente. ¿Qué es lo que nosotros estamos contemplando, David? No vamos a solicitar pasivos, entrando. Lo que nosotros queremos hacer es una administración austera y eficiente, y empezar a buscar recursos adicionales de la Federación, del Fondo Metropolitano, para que no tengamos que estar apalancando más a la administración municipal. ¿Son viables estos créditos en torno a su pago? Sí, y estamos tranquilos con la reestructura que se hizo a largo plazo. ¿Cuál fue el problema que se tuvo en aquel momento? La reestructura del crédito, este, que hacemos referencia a Eva Norte, la idea era mandarlo a un mayor plazo para poder liberar flujos presentes. ¿Qué quiere decir? Si voy a pagar en más años, voy a liberar recursos, como voy a pagar menos cada mes, lo que hago es liberar recursos mensualmente, y ese dinero lo aplico, pues, en obra pública. O sea, la idea era buena, hasta ahí todo estaba bien en la actual administración. Sin embargo, hubo un mal cálculo de las participaciones que llegaban al municipio, por alrededor de 20 millones de pesos mensuales. Esto sucedió, si no me equivoco, hace aproximadamente un año. No tengo ahorita la fecha exacta, pero hace aproximadamente un año. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues, como hubo menos participaciones, el efecto de liberar flujos mensualmente fue cero. En ese momento no sirvió de nada la reestructura. Afortunadamente, ya con el presupuesto 2016 vamos a poder corregir esta situación, y entonces con ello sí se van a liberar flujos. No vamos a pedir nuevos créditos de entrada en nuestra administración, lo dejo muy claro. Ahora, esto es el pasivo bancario y lo que está registrado ante la Secretaría de Hacienda. Y los demás pasivos, muchos me preguntan, ¿cuánto debe Zapopan? No sabemos, desafortunadamente, porque hay muchos pasivos con proveedores, y muy en específico con constructores de obra pública. ¿Cuánto es? Bueno, los mismos constructores, a través de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco, habían manifestado que eran más de 300 millones de pesos lo que les adeudaban a estos constructores. Sin embargo, Héctor Robles dice que solamente se les deben 50 millones de pesos. Yo me he enterado de esto por los medios de comunicación. No hemos iniciado las mesas formales de entrega-recepción, por lo tanto, los datos que tengo son los datos que he leído en los medios de comunicación. Y Robles dice que son 50, los constructores dicen que son 300 millones. Y eso es a lo que vamos. El siguiente tema es la entrega-recepción. En la entrega-recepción tenemos... Perdón, David, nada más hay otros pasivos. A ver, no los hemos contemplado. Todos los laudos que se han perdido, es decir, también para explicarlo... Y también para explicarlo, exactamente. Hay otros pasivos también para que lo entienda la ciudadanía. ¿Qué es un laudo? Lo explicamos brevemente. Un trabajador en alguna administración, puede ser en la actual, en la pasada, fue despedido por cualquier razón. Demandó al municipio, y el municipio pierde este juicio laboral, tiene que pagarle salarios caídos y demás a este trabajador, que se van acumulando durante años. ¿Cuánto hay de laudos que deba el municipio de Zapopan? ¿Cuánto? Aún no lo sabemos, David. ¿Pero un aproximado tiene? No, no lo tenemos. ¿Y no ha sido al tribunal para ver cómo va la... La información que nosotros habíamos tenido de inicio, es que pudiera haber alrededor de 60 millones de pesos. Pero es una información que no tenemos a la mano, David. No nos la han entregado. ¿Qué otras cosas hay? Bueno, pues también lo manejaron los medios de comunicación hace algunos días. Algunos juicios que ha perdido, curiosamente, ¿eh? Curiosamente ha perdido el municipio de Zapopan por algunos descuidos jurídicos, dicen que involuntarios, en los últimos años. Y pongo otro ejemplo, Avenida Las Torres. Si ustedes salen del estadio de Las Chivas, para no decir el anuncio... No, de OmniLive está bien. De OmniLive, bueno, salen ustedes por Avenida Las Torres, todo derecho. Recordarán que en Avenida Las Torres queda un pequeño tramo que no se ha podido pavimentar. A partir de ahí, bueno, en este tramo, y por supuesto, muchos metros más adelante, el ejido del coli está reclamándole al municipio desde hace más de dos administraciones. Si no mal recuerdo, esto inició en tiempos de Arturo Zamora. Inició un juicio porque el ejido del coli reclama estas afectaciones por la calle, por Avenida Las Torres, y lo que le pide es una indemnización al municipio. Sin embargo, este juicio se había llevado muy bien durante la administración de Arturo Zamora, se llevó también muy bien durante la administración de Héctor Bielma, y resulta que la presente administración no presentó los recursos adecuadamente y el municipio está a punto de tener que pagar este juicio y se habla de alrededor de 150 millones de pesos. Incluso por ahí alguien propuso que esto se pagara con bienes municipales en permuta y que se pagara con un valor de 250 millones de pesos. Y por supuesto que esto no lo vamos a permitir, David. Y si hay algún funcionario omiso que con toda... Alevosía. Alevosía y ventaja permitió que el ayuntamiento perdiera este juicio, que se cuide. Síndico. Que se cuide. No, o sea, no le digo cínico, es el síndico, el representante legal del ayuntamiento ante los juicios. Estamos hablando de la figura de la sindicatura. Legalmente y con base en la ley de gobierno es el síndico, ¿no? El representante legal. El abogado del municipio. Para dejarlo muy claro, es el síndico. Y hay, como este, hay muchos otros juicios que curiosamente la presente administración perdió, y si hay alguna omisión de algún funcionario público, tendrá que pagar por ello. Ya hay mucha participación y vamos a iniciar con Jorge Sandoval. Él manda saludos y le pregunta si dentro de su equipo de transición va a invitar gente de la Universidad de Guadalajara a su gabinete. Por supuesto, que habrá personas de la Universidad de Guadalajara y de muchas otras universidades. Seremos completamente plurales en ese sentido. Será en torno a la capacidad y no a la procedencia de los estudios de cada uno de los funcionarios. Muy bien. Isaac Hernández dice, ¿qué planes y proyectos para la seguridad pública y si habrá cambios en los mandos policíacos? Sí, habrá cambios definitivamente. Y el modelo de seguridad pública que estaremos implementando, no solamente en Zapopan, sino en toda la zona metropolitana de Guadalajara, lo estaremos presentando en alrededor de tres semanas más, David. Estamos puliendo algunos temas, estamos dialogando también con el gobierno de Jalisco, para que el modelo que nosotros hemos propuesto pueda tener también una implementación adecuada y una comunicación adecuada con el gobierno del estado de Jalisco y también con el gobierno federal. Esto lo vamos a presentar un poco más adelante. Muy bien. Pero adelanto, por supuesto que habrá cambios. Pablo Castillo dice, si Pablo Lemus va a fincar responsabilidades a los servidores públicos corruptos o será parte de la negociación dejar esto limpio. Muy importante este tema. No vamos a llegar a ser una cacería de brujas, a simple y sencillamente a tratar de ver a quién metemos a la cárcel. No, no se va a tratar de eso. Pero sin duda alguna, si hay funcionarios que cometieron actos ilícitos, omisiones para perjudicar al municipio de Zapopan, definitivamente vamos a presentar denuncias penales y de verdad vamos a luchar hasta el último momento para que esos ya exfuncionarios se vayan a la cárcel. Pero también seremos igual de implacables con los funcionarios públicos de nuestra administración que cometan cualquier acto de corrupción. No hay moneda de cambio entonces en la entrega de la resolución. Definitivamente no hay ninguna moneda de cambio. Muy bien, se comunica con nosotros Héctor Hernández. Recuerdo, lo estaba escuchando en los programas y él se comunica cada vez que usted está con nosotros. Le mandamos un saludo. Correcto. Y dice, en el predial hubo un desfalco por cerca de 200 millones. Héctor Robles precisó que habría una investigación y hasta la fecha no se ha sabido nada. ¿Qué es lo que hará el nuevo presidente electo? Creo que se refiere al tema de catastro, ¿no? Efectivamente hubo un desfalco importante a la administración municipal, si no mal recuerdo, hace alrededor de un año y medio o dos años. Y no tenemos conocimiento de cómo se han desencadenado todas estas denuncias penales en contra de estos funcionarios. Es un tema directamente de catastro y sí, sí le daremos seguimiento a las denuncias que se han presentado. Pero entonces sí vas a llegar también a buscar el responsable. Porque me imagino que las ligas, o sea, se refiere a las cuentas catastrales, pues deben de llegar al dinero. Tú debes llegar a algún lado, ¿no? Sí, aunque hay que decir también que esto sucedió porque hablamos de catastro. Pero esto sucedió en la recaudadora de catastro, que depende de la tesorería del municipio o de la dirección de ingresos, como lo querramos ver. Es decir, no fue un fraude cometido por la directora de catastro. No, 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 hay que dejarlo muy claro para salvaguardar también el buen nombre de las personas. Esto fue un fraude cometido por la recaudadora que está en catastro, que es muy diferente. Y sí, sí vamos a ir a perseguir a estas personas que cometieron este fraude. Y a saber dónde quedó el dinero, David. Y que regrese ese dinero al municipio de Zapota. Daniel Castillo le pregunta, ¿va a modificar los procedimientos y la burocracia y la reglamentación que hacen tan lento los procesos y permiten corruptelas en materia de adjudicación de obra y adquisición? Por supuesto, a ver, yo lo dividiría en dos temas, lo que nos están preguntando. Lo primero es desregulación o mejora regulatoria. Vamos a reducir el número de trámites que tenemos hoy en el municipio, ya sea para abrir un negocio, para construir una casa, para hacer un desarrollo habitacional y demás. Menos trámites definitivamente. Y ahí tenemos una agenda metropolitana. Lo que hemos hablado tanto con Enrique Alfaro, con Alberto Uribe, con María Elena Limón, es el poder contratar, y esto no tiene costo, hay que decirlo también, a la COFEMER, que es la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, un organismo federal que asesora y apoya a los gobiernos estatales, federal y municipales para poder tener menos trámites. ¿Qué es lo que queremos hacer? Reducir el número de trámites, pero homologarlos también en todos los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, para que si tu negocio quieres abrirlo en Guadalajara, en Zapopan, en Tlaquepaque, en Tlajomulco, invitaremos por supuesto también al presidente Tonalá y a los demás de la zona metropolitana de Guadalajara, sean los menos trámites posibles y los mismos trámites que tengas que efectuar. Esto es importantísimo. Lo hicimos, yo cuando fui presidente de Coparmex, convencimos a los presidentes municipales de aquel entonces, al gobierno del estado y al gobierno federal, de implementarlo. Íbamos muy bien, pero en los últimos años, simple y sencillamente, le cortaron a este convenio con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Ese es un tema importantísimo. Y por el otro lado, la adjudicación de la obra pública. La mayor parte de la obra pública en Zapopan se ha asignado de forma directa, es decir, sin licitación de por medio. Nosotros vamos a abrir los comités de obra pública, para que cualquier ciudadano vea cómo se asignan las obras, cómo se licitan más bien las obras públicas en el municipio. Porque hace un rato, David, hablábamos de estos 300 millones, según dicen los constructores. Héctor Robles habla de 50 millones de pesos de adeudo con ellos. Pero hay que decir también que los constructores tienen una responsabilidad en ello. ¿Por qué? Porque ellos tienen un asiento en el Comité de Asignación de Obra Pública. Y estos constructores sabían perfectamente que no había recursos para pagarles. Y así aprobaron distintas obras públicas en el municipio, con anticipos muy pequeños, y tratando de dejar la mayor parte de la deuda a la siguiente administración. Sin embargo, bueno, pues, estos constructores, y he hablado ya con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco, y le dije muy claro, nosotros no vamos a pagar ni un solo centavo de lo que no esté contratado, o de lo que se haya contratado a sobreprecio, que esos constructores que se prestaron para esos abusos y corrutelas, se olviden de su dinero. No se los vamos a pagar. ¿Por qué? Porque no vamos a ser cómplices de esa situación irregular. ¿Qué te contestó? ¿Qué te contestó? Eso está interesante. Lo que me contestó Benjamín Cárdenas, se llama el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en Jalisco, fue que respaldaba 100% esa visión. Porque ellos no estaban de acuerdo en que estos constructores que hubiesen abusado del municipio de Zapopan, se les pagaran los recursos. Ellos están también por la transparencia, ellos están porque se pague de una forma justa lo que se haya contratado en el municipio de Zapopan. Tenemos que ser implacables en esta situación, David. La ciudadanía nos mandató a hacer las cosas diferentes y no entrar en estas mismas negociaciones y cochinadas de hace muchos años. Por eso vamos a hacer las cosas de una forma distinta. Pablo, prácticamente nos quedan alrededor de tres minutos para terminar el programa y me voy a dar más, no te creas. En ese sentido, sí me gustaría saber formalmente, ¿cuándo vamos a ver el equipo que vas a presentar? Hoy presentó el Bronco en Nuevo León, su equipo de transición ante los medios de comunicación, quien lidereaba. ¿Tú cuándo ya vas a presentar y cuándo inicia tu equipo de transición para la entrega-recepción? El proceso de entrega-recepción inicia formalmente de este jueves en 8. No recuerdo bien, creo que es 6, 7, 8, 9, si no me equivoco. Jueves 9, jueves 9. Jueves 9 de julio. Ese día iniciamos ya formalmente el proceso de entrega-recepción. Los equipos de entrega-recepción, como los estamos viendo hasta este momento, es el poder tener para los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, tener mesas especializadas. Es decir, déjame poner este ejemplo que es interesante. Vamos a hacer una mesa para desarrollo urbano, otra para seguridad, otra para promoción económica, otra para tesorería, otra para sindicatura. Y habrá un representante de cada uno de los municipios y se comunicarán entre ellos. Tlaquepaque, Tlajomulco, Guadalajara, Zapopan. ¿Para qué? Para que entre ellos se puedan retroalimentar de lo que están viendo en los demás municipios y puedan adquirir, digamos, consejos de los otros. Y ellos se encargarán de las mesas con cada uno de los municipios para hacer la entrega-recepción. Pablo, pero tú sí tienes pláticas, Guadalajara, ¿qué pasa que no las tienen? No lo sé, yo sí estoy teniendo. Tú sí las tienes, Guadalajara. Bueno, voy a empezarlas a tener, David, no las he tenido, ¿eh? Pero tú ya tienes una fecha cierta, ellos no la tienen. Nosotros vamos a iniciar a partir de ese día ya con los diálogos, digamos, formales en la entrega-recepción. O sea, podemos decir que todos se te van a unir porque vas a encabezar en tiempo, en tiempo. Ay, joder, eso se me hace como que... ¿No es mucha responsabilidad? No, yo no siento que se me vayan a unir. No, o sea, en el proceso que estás diciendo, en el proceso que estás diciendo, el de Tlaquepaca, el de Guadalajara, como tú ya llevas avanzados, a lo mejor le hablan al de sindicatura, oye, ¿cómo ves que tengo estos problemas? Porque tú ya llevas un proceso avanzado. Nosotros, simple y sencillamente, estaremos trabajando de la mano de los demás. No somos ni más ni menos, somos simple y sencillamente iguales y en lo que podamos ayudar siempre lo haremos. Pablo, leemos un comentario final y se nos termina el programa. Y muchas gracias por estar con la invitación. Entendemos perfectamente que el mandato del 7 de junio no fue un cheque en blanco, sino que fue una instrucción de hacer buenos gobiernos, transparentes, honestos, que le den resultados en lo que la gente está preocupada y demandando. Me refiero en temas de seguridad, de tener mejores empleos, de tener mejores servicios públicos. Y no vamos a desperdiciar estos tres meses que nos quedan de aquí al primero de octubre, y en unos, de vacaciones, me tomaré unos días, si me lo permiten, unos días, porque la familia, la verdad es que, pues, estuvo, pues, muy descuidada durante todo el proceso electoral y ahora hay que estar con ellos. Me tomaré unos días a mediados de julio, pero regresaré para darle con todo. Me estaré fuera una semanita nada más, David. Y de ahí en fuera, pegándole durísimo para el primero de octubre empezar a actuar. Bueno, agradezco al presidente electo Pablo Lemus que esté con nosotros, y bueno, sabes que aquí siempre es tu casa en el programa, y esperemos tenerte más seguido. Gracias por la invitación, con mucho gusto. Eduardo, un saludo para todos. Nos vemos.